Pelado, soy bien volado, no soy clamado, siempre luteo, frutas yo tengo diario Que la loquera yo soy el rey, sácate el polvo y pásalo wey Sacra el sueldo, chingaron un wey, el grupo, los rasos y compas el rey Dame espacio, cuando estoy con los rasos, las vainas dan casco Unas son daimes, las luces, las amasco, a datos en la clica se las paso Estas no me caen, estas nada dan, a mi me gustan las que su propia seria traen En los dos mis, la vieja dispara, traiga serias pa' la loquera, se mande volar Que pasa, hombre, que... Ay, ay, ay Yo no paro para nada Ay, ay